Y los nuestros quedaron sin abrazos El tiempo era una cueva de ladrones La vida y nada más que un blanco Y después preguntara por qué cantamos Si con mi corazón se hizo aquí Hijo, aquel que estallara la vergüenza Y usted preguntara por qué cantamos Cantamos, lloramos y suena el día Cantamos, lloramos y suena el día Cantamos, lloramos y suena el día Cantamos porque vivimos porque todo Y porque hay un futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Los muertos Cierren que cantemos Puto